Es una constante las denuncias porque en las escuelas de gobierno, llámese municipales, estatales o federales, si es que hay municipales, parece que sí, en la mayoría de las escuelas, y no es que en todas, están cobrando la tradicional cuota para mantenimiento de la escuela. Hemos hablado en muchos programas de estas cuotas que, a todas luces, de la manera que le están cobrando son ilegales, porque no pueden condicionar el pago de una cuota de cooperación a cambio de la inscripción de los alumnos. ¿Cuáles son las inconformidades? Bueno, pues es que, aparte de que te piden esa cuota, que según para mantenimiento, para que se le paga a la conserjería, que tiene una cooperativa dentro y que gana su dinero, que se compre papel de baño, que le piden a los alumnos, a cada padre de familia, una dotación de papel higiénico, jabón, gel antibacterial y muchas cosas, y que te piden cooperación para pintar las bancas y que les piden a los padres de familia que vayan a pintar las bancas después. O sea, estoy haciendo alusión a lo que les piden para que es la cooperación y que al final lo vuelven a dar. Esa es la inconformidad. Otra segunda inconformidad es de que no se sabe quién controla ese dinero, no se sabe si es suficiente o es de más el dinero que está pidiendo de cooperación. Pareciera que es un capricho. Hoy tenemos pues la denuncia, padres de familia, que obviamente les da miedo dar una declaración a nuestro micrófono por las posibles o seguras represalias que los directivos de la escuela denunciada puedan hacer en contra de los alumnos, haciendo la vida de cuadritos, no respetando calificaciones, vengarse de alguna manera. Bueno, pues esto fue en la escuela del doctor Gustavo Vaz Prada, primaria que se ubica en el fraccionamiento de la colmena, bueno, arcoiris ahí en la colmena, donde hace un par de años les pedían 250, luego les pedían 500 pesos, ahora la cuota es de mil pesos y esto, fíjense, nada más cuota de mil pesos, más el uniforme, más los útiles, más la dotación que les digo que les piden de papel higiénico, jabón, shampoo, jabón para lavar la escuela, todo eso. Pues es un gato que la verdad es complicado cuando tienes un niño en la escuela, pero la gran mayoría de los mexicanos mínimo hoy tenemos tres, la gran mayoría mínimo, pero hay quien tiene cuatro hasta cinco, saluda mi amigo el gato, por cierto, que tiene seis chamacos. Pero bueno, imagínense nada más la cantidad de dinero, donde obviamente pues la gente que aprovecha las circunstancias le vale gorro si tienes o no tienes dinero, ellos quieren su lana, porque ya hicieron planes de comprarse un carrito, porque hicieron planes de gastarse dinero en Acapulco, en otra playa o cualquier otro capricho que tengan y lo terminan pagando los padres de familia. Bueno, la historia está así, recibimos las denuncias, nos pidieron que acudiéramos a la escuela, lo increíble es que hay muchos padres de familia que sí es por el bien de nuestros hijos y pagamos, es respetable, porque a veces da más flojera pensar, ¿no? Y si les da flojera pensar, pues lo fácil es decir, yo puedo contarle que no me estresa, yo les pago mil, que son mil pesos para mí, me gasto más en caguamas, ¿no? Pero son criterios, irrespetables. Lo curioso del caso es que cuando acudimos con la cámara y el micrófono de Nete va a la escuela, salió el director, porque alguien le decía, ¿están las cámaras allá? Yo creo que pensaba que íbamos a decir la escuela, ya, pero qué padre, no. Luego, luego le increpamos para preguntar lo de las cuotas, lo cual nos dio información, pero después de que estuvimos ahí, salió un padre de familia y nos dijo, ¿qué creen? Que ya no nos están cobrando la cuota, que se van a esperar a que se organice la sociedad de padres de familia, que formalicen un comité, que formalicen un proyecto de gastos y entonces sí calcular cuánto es el costo que le va a tocar a cada uno de los padres de familia que, pues, tengan a bien a inscribir ahí a sus hijos y, bueno, pues, respetable, como les digo. Aquí me está faltando una nota. Ok, vámonos con esto, que es la denuncia que nos hicieron y en qué acabó. Vamos a ver. Tenemos llamadas de los padres de familia que están cobrando una cuota elevada y voluntariamente a fuerzas, así lo manifiestan. No, no, no. ¿Regálame su nombre? Claro que sí, mi nombre es Alejandro Jarrillo Valderas. Este, mire, no puedo dar entrevistas, ahorita vamos a atender esta parte y nada que ver con ese sentido. ¿La cuota de recuperación o lo que está bien? No puedo atenderles, de verdad, el respeto lo tienen los padres de familia, permítanme atenderlos a ellos y después, si tengo la oportunidad, con todo gusto, pero permítanme primero atender a ellos. Por último, nada más, ¿es condicionante la cuota para que puedan inscribirse? En ninguna escuela es condicionante, no inventen, por favor, nada más que sí permítanme atenderlos. En conformidad, digo, yo traigo a la portavoz, no. Señores padres de familia, pregunten. Vamos a escuchar. ¿Pueden que den la entrevista o los atienden en el comentario y le digan? Pasen, por favor. Bueno, pues ahí está la respuesta. Y pues, Marmán, por lo que veo, muchos están conformes con la cuota que están cobrando. Y bueno, pues ahí está nada más, hasta agresión entre los padres de familia, pero bueno. ¿Están conformes con lo que le cobran, amigo? Sí. Ok, perfecto. No, nosotros no estamos de acuerdo. Es para los niños. Bueno, pues hay opiniones divididas y vamos a ver de cuánto es la cuota, porque es importante saber de cuánto es, cuánto es la matrícula y qué van a hacer con ese dinero que se está recaudando. Y recordamos que no es la única escuela de Nicolás Romero, prácticamente todas las escuelas están haciendo exactamente lo mismo y al final pues dicen que no, pero las evidencias hablan por sí solas. Pues ahí están las evidencias, hablan por sí solas, padres de familia que les digo, a veces, con todo respeto se los digo, papitos, a veces nos da más flojera pensar y decimos ay, no me quiero estresar, y por eso estamos como estamos, por eso tenemos lo que tenemos. Dice.